Gracias Rodolfo, muy buenos días, qué gusto saludarte, ya son las 6 con 20 minutos, ya levántate para que no se te haga tarde en esta mañana, que será un día increíble y vemos al momento tenemos 11 grados en el centro de la ciudad, 7 en el aeropuerto, la sensación térmica es de 10 y de humedad tenemos 54%. Ahora vemos una imagen de satélite y es que mira, te informo que tenemos el sistema frontal número 35 en el norte y noreste de la república avanzando hacia el sureste, deja bajas temperaturas, pero como también hace interacción con un canal de baja presión, ocasionará en conjunto con la humedad que proviene desde el Golfo de México, la presencia de algunas lluvias para el día de hoy durante la tarde y noche para que tomes tus precauciones también en el oriente del país, mientras tanto para el resto de la república continúa el cielo despejado, las temperaturas y al amanecer frías, pero ya por la tarde cálidas. Vemos en Colotlán una temperatura máxima de 28, amaneciendo con 6 el día de mañana, en Laus de Moreno se espera una mínima de 7 con una máxima de 27, igualmente en Ciudad Guzmán para la región de la costa continúan las temperaturas también cálidas, vemos en Puerto Vallarta 26, Cihuatlán sube hasta los 33 con mínimas para mañana de 17 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara este jueves tenemos una temperatura máxima de 27, continúa el cielo despejado, el viento en calma y por la noche también será una noche tranquila, pero un poquito fresca de 16 grados, mientras que los próximos días amanecemos con 9 y 10 en el centro de la ciudad. Hay más información, que tengas un excelente día.